Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este nuevo video donde realizaremos una rutina de cardio para alcanzar 4 mil pasos dentro de casa. Esta rutina es de bajo impacto y únicamente vamos a necesitar de una silla estable. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal dando clic en el botón suscribirse que se encuentra en la parte de aquí abajo y luego clic a la campanita para activar todas las notificaciones. También te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a la señora Margarita Vázquez Vélez que está luchando contra el cáncer. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos llevando oreja a hombro. Lado derecho e izquierdo. Derecho, centro, izquierdo. Dos. Tres. Estírate. Cuatro. Cinco. A un lado, al centro, al otro lado. Seis. Siete. Trata de llegar un poco más lejos. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Ahora llevamos barbilla a hombro. Lado derecho e izquierdo. Derecho, al centro, izquierdo. Dos. Tres. Estírate. Tres. 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 Cuatro. Seis. Trata de llegar un poco más lejos. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Llevamos hombros arriba y abajo. Arriba. Dos. Jala fuerte. Tres. Cuatro. Cinco. Lo más arriba y más abajo que puedas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Hacemos círculos con nuestros hombros. Círculos hacia atrás. Dos. Tres. Estira tu pecho. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Círculos hacia adelante. Hacemos círculos con nuestros brazos hacia atrás. Dos. Ahora estira tu espalda. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tres. Piernas a lo ancho de nuestra cadera. Hacemos círculos con nuestros brazos hacia afuera. Y bajamos a sentadilla. Abajo. Dos. Llega a tocar tus rodillas. Tres. Cadera hacia atrás. Cuatro. Cinco. Grandes esos círculos. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Uno más. Y diez. Así como estás, vas a inclinarte a un lado y al otro. Que tu mano toque lo más abajo que puedas. Dos. A un lado. Al otro. Tres. Cuatro. Trata de llegar un poco más abajo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora haremos círculos con cadera. Lado derecho. E izquierdo. Derecho. Dos. Aquí puedes apoyarte de tu silla. Tres. Cuatro. Haz todo el recorrido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Abre piernas más ancho de la cadera. Puntas hacia el frente. Dejamos nuestro peso en lado derecho. E izquierdo. Cadera hacia atrás. Dos. Que tus rodillas no pasen la punta de tu pie. Tres. Tres. Derecho. Centro. Izquierdo. Cuatro. Baja hasta donde tú puedas. Cinco. Seis. Lo estás haciendo muy bien. Siete. Tres. Ocho. Nueve. Y diez. Cerramos piernas. Vamos a llevar talón a glúteos. Lado derecho. Izquierdo. Y vamos a puntas. Derecho. Izquierdo. Arriba. Arriba. Dos. Lo más arriba que tú puedas. Tres. Cuatro. Cinco. Vas muy bien. Seis. Derecho. Izquierdo. Izquierdo. Arriba. Siete. Ocho. Dos más. El de pilón. Estupendo. Tobillo derecho. Hacemos círculos hacia afuera. Grandes esos círculos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al otro lado. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pasamos a tobillo izquierdo. Círculos afuera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Vamos a iniciar con toques de lado. Vamos a mantener cada ejercicio 30 segundos por 30 segundos de marcha. Comenzamos. Vamos. Toca un lado. Que sean lo más rápido posible. Y para ello tienen que ser toques muy cortitos. A un lado y al otro. No abras mucho. Mueve también tus brazos. En cambio, marchamos. 30 segundos. Pasos cortos. Lo más rápido posible. Durante la rutina tú puedes apoyarte siempre de tu silla Venga, tú puedes Cambio, toques al frente con el talón Uno y dos Uno y dos Es cortito el movimiento Mueve tus brazos Lo estás haciendo muy bien Y regresamos a marchar Pasos cortos, no eleves mucho tus rodillas Y que lo primero que toque sea la punta de tu pie Mueve tus brazos Uno y dos Uno y dos Últimos segundos Y cambio de ejercicio Abro y cierro Abro y cierro Aquí también estamos trabajando la coordinación Recuerda no abras mucho Vas muy bien Y regresamos a marchar 30 segundos Trata aquí de recuperarte Metele velocidad Y llevamos talones a glúteos Uno y dos Movimientos cortos Movimientos cortos Movimientos cortos Aquí no llegues hasta arriba Y regresamos a marchar Venga Con mucho ánimo Mueve tus brazos Lo estás haciendo de maravilla Paso al frente Y atrás No muy largo el paso Cortito Uno y dos Uno y dos Uno y dos Vas estupendo Aguanta Y regresa Y regresa a marchar Lo estás haciendo muy bien Recupérate Que no se pierda esa sonrisa Cambio Mano Toca hacia un lado Pie toca también de lado Respírate Para evitar marearte Fija tu vista Al frente Y que solo se muevan Tus brazos Y tus piernas Regresa a marchar Vamos Mueve tus piernas Lo estás haciendo muy bien Últimos segundos Y cambiamos de ejercicio Cruzo por atrás Que el cruce sea cortito Y métele velocidad Uno y dos Uno y dos Corto el movimiento Regresa a marchar Eso Inhala por nariz Y suelta el aire Por la boca Rodillas arriba Arriba Una y dos Una y dos Mueve también tus brazos Si lo necesitas Si lo necesitas Puedes apoyarte De tu silla Haz los cambios rápidos Volvemos a marchar Volvemos a marchar Ya nos acercamos A la recta final De esta serie Métele velocidad Recuerda lo primero que toca Es la punta de tus pies Y después del talón Pasos cortos Y cambiamos Patadas al frente Pequeñas No muy fuertes Una y dos Vas muy bien Quédate aquí conmigo Ya casi terminamos Regresamos a marchar Vamos Tú puedes Flexiona ligeramente Tu torso al frente Para meterle Un poquito más De velocidad Cambio Paso de lado Como verás Es corto No abras mucho Es corto Pero veloz Uno Y dos Mueve también tus brazos Últimos segundos Y nos acercamos A la última marcha De la serie Marchando Venga Cortos esos pasos Con velocidad Vamos Tú puedes Ya casi descansamos 10 segundos más Y descansa Estupendo Vamos a tomar Una inhalación profunda Exhalamos Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso Para que puedas tomar Un poco de agua En este descanso Sígueme a través de Twitter Facebook E Instagram Estamos por comenzar Nuestra segunda serie De ejercicios Comenzamos Tocando talón Con mano contraria Lo más rápido Que tú puedas Recuerda Tú te puedes Apoyar De tu silla Vamos Movimientos rápidos Y no muy amplios Regresamos A marchar Muy bien Vamos a subir Nuestra frecuencia cardíaca Así que prepárate Inhala profundo Y exhala Por la boca Movimientos cortos Muy cortitos Dos pasos de lado Cortitos Uno Dos Uno Y dos Vamos Que no se pierda Esa sonrisa Muy cortitos Esos pasos Y regresamos A nuestra marcha Recupérate Vas muy bien Siguiente ejercicio Pie derecho Toca el frente Y atrás Y atrás El pie izquierdo Se queda Bien apoyado Recuerda Tú te puedes Apoyar De tu silla Son toques Muy cortitos Uno y dos Uno y dos Chiquito el movimiento Venga Venga Tú puedes Aguanta Y regresamos A marchar Súper bien Toda la serie Con movimientos cortos Haremos el mismo ejercicio Ahora con pierna izquierda Prepárate Y comenzamos Toca el frente Y atrás Únicamente Pierna izquierda Muy cortito Uno Dos Uno Y dos Vamos Tú puedes Últimos segundos Y marchamos Y marchamos Muy bien Este momento Trata de recuperarte Inhala por nariz Y suelta el aire Por la boca Cambio Hacemos diagonales A un lado Y al otro Mueve tus brazos Lo más arriba que puedas Y recuerda Piezas En movimientos cortos Uno Y dos Uno Y dos Cambio Marcha En nuestro lugar Vamos No pierdas Esa sonrisa Lo estás haciendo Muy bien Quédate aquí conmigo Cambio Toco atrás Brazos van al frente Recuerda Es movimiento corto Pero rápido Uno Y dos Uno Y dos Tú puedes Con mucho ánimo Y regresamos A marchar Estupendo Trata de recuperarte Movimientos cortos No eleves mucho Pie derecho Toca a un lado Movimientos cortos Uno Y dos Uno Y dos Pierna izquierda Siempre con rodilla Flexionada Para no lastimarnos Uno Y dos Tú puedes Últimos segundos Aguanta Y volvemos Y volvemos A marchar Muy bien Yo sé que tú Puedes Y volvemos Y cambiamos Mismo ejercicio Toque de lado pero ahora con pierna izquierda, rodilla derecha ligeramente flexionada y movimientos muy pequeñitos, vamos, 1, 2, 1, 2, eso, aguanta, últimos segundos, tú puedes, yo creo en ti, y vuelve a marchar, bien, recupérate, inhala profundo por nariz y exhala por la boca, nos quedan dos ejercicios más, toco la parte interna del pie, no te preocupes si no alcanzas a tocar, puedes tocar la parte interna de tu rodilla, vamos, 1, y 2, 1, y 2, vas muy bien, sostenemos, y cambio, nuevamente marchamos en nuestro lugar, ya estamos llegando al último ejercicio, vamos, no te rindas, y hacemos escaladoras, aquí las puntas de tus pies no se despegan, eleva talones, 1, 2, 1, 2, eso, corta el movimiento, vas muy bien, quédate aquí conmigo, últimos segundos, y regresamos a marchar, última marcha de esta serie, últimos segundos, 5 segundos más, estupendo, vamos a tomar una inhalación profunda, exhalamos, inhala, suelta el aire, una vez más, y lentamente exhalamos, vamos a tomar nuevamente un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua, si quieres poder un poco más, quédate para la tercera serie, o de lo contrario, puedes saltarte a los estiramientos, puedes apoyar el canal a través de patreon.com diagonal mariana quevedo y obtendrás beneficios exclusivos, estamos por comenzar nuestra tercera serie de ejercicios, nuevamente comenzamos tocando de lado, 1 y 2, 1 y 2, recuerda, son movimientos cortos pero rápidos, vamos, es la última serie, así que métele todas las ganas y toda la fuerza posible, y marchamos en nuestro lugar, movimientos cortos, mueve también tus brazos, tocamos al frente con talón, 1 y 2, 1 y 2, movimientos cortos, recuerda, no te estires tanto, y marchamos en nuestro lugar, venga, mueve tus piernas, inhala por nariz y suelta el aire por la boca, abro y cierro, abro y cierro, no abras mucho, recuerda, son movimientos cortos, puedes apoyarte siempre que lo requieras de tu silla, vamos, esa sonrisa, y marchamos en nuestro lugar, y marchamos en nuestro lugar, vamos, movimientos cortos, mueve también tus brazos, lo estás haciendo muy bien, y llevamos talones a glúteos, vamos, 1 y 2, no muy arriba, más estupendo, vas estupendo, regresamos a marchar, aquí es donde puedes recuperarte un poco, y... recuerda, son movimientos cortos, no eleves mucho, cambio, paso al frente y atrás, 1 y 2 No abras mucho el paso Me estás haciendo súper bien Aguanta, tú puedes Y volvemos a marchar en nuestro lugar Vas de maravilla Ya vamos viendo casi el final de la rutina Mano toca de lado A un lado y al otro Recuerda para evitar marearte Puedes ver al frente Y solo se mueven tus brazos Y tus piernas Movimientos cortos Y vuelve a marchar Venga No te rindas Yo sé que tú puedes Cruzo por atrás 1 y 2 1 y 2 Movimientos cortos Venga Siente la música Últimos segundos Estupendo Regresa a marchar Inhala por nariz Y suelta el aire por la boca Mueve tus brazos Movimientos muy cortos Y rodillas arriba Haz los cambios lo más rápido que tú puedas Siempre puedes apoyarte de tu silla Vas muy bien 5 segundos más Y regresa a marchar Nos quedan dos ejercicios más Tú puedes Vas muy bien Patadas al frente Pequeñas 1, 2 1, 2 No muy fuertes Y marchamos Muy bien Venga Mueve tus piernas Quédate aquí conmigo No dejes de sonreír Tampoco Paso de lado Cortito 1 y 2 Vas muy bien Y es el último ejercicio Quédate aquí conmigo Últimos segundos Y marcha en el lugar Son los últimos segundos Venga Saca toda tu energía 10 segundos más 10 segundos más Vamos Y descansa Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar Un pequeño descanso Para que puedas tomar Un poco de agua Estamos por comenzar Nuestros estiramientos Colocamos manos atrás de nuestra cabeza Juntamos codos Y empujamos cabeza hacia abajo Tienes que sentir el estiramiento que va desde tu cuello hasta tu espalda alta Toma una inhalación profunda Toma una inhalación profunda Y lento Exhala Regresamos Pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza Y jalamos a ese lado Hombro izquierdo debe ir hacia abajo Aquí debes sentir el estiramiento que va desde tu cuello hasta tu hombro izquierdo Regresa lento Pasamos brazo izquierdo por arriba Y ahora hombro derecho va hacia abajo Siente como se estira tu cuello hasta tu hombro Regresa lento Regresa lento Pasamos brazo derecho por enfrente Y con el izquierdo jalamos hacia nosotros Aquí debes sentir el estiramiento en tu hombro derecho Regresa lento Pasamos brazo izquierdo por enfrente Y con el derecho jalamos hacia nosotros Ahora el estiramiento es en tu hombro izquierdo Pasamos brazo izquierdo por arriba de nuestra cabeza Y con el derecho jalamos hacia arriba de nuestra cabeza Y con el derecho jalamos hacia arriba de nuestra cabeza Y con el derecho jalamos hacia abajo Regresa Regresa Entrelazamos manos Empujamos hacia el frente Que palmas vean hacia afuera Y debes sentir el estiramiento en tus palmas Y en tus antebrazos Nos soltamos Nos soltamos Entrelazamos manos atrás de nosotros Estira 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 Codos Estira Codos Y lleva el pecho Regresa 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 Vamos a tomar nuestra silla Damos un paso atrás Con pierna derecha Y nos inclinamos hacia el frente Pierna izquierda con rodilla flexionada Aquí debes sentir el estiramiento en la zona de tu pantorrilla derecha Regresa Regresa Y cambiamos de lado Ahora el estiramiento es en pantorrilla izquierda Recuerda Recuerda la punta de tus pies debe ver hacia el frente Regresa Regresa lento Así como estamos Apoya Talón derecho Punta Hacia el techo Y con mano empuja Hacia abajo Justo por arriba de tu rodilla Apóyate también de tu silla Debes sentir el estiramiento en la parte posterior de tu pierna Regresa Regresa Y cambiamos de lado Ahora el estiramiento es en la parte posterior de la pierna izquierda La punta de tu pie debe ver hacia el techo Lento Regresa Lento Y vamos a tomar asiento Nos vamos a girar al lado izquierdo Y dejamos caer rodilla derecha Aquí debes sentir el estiramiento en tu cuadríceps y en tu abdomen Regresa Regresa Nos vamos a girar al lado derecho Y dejamos caer rodilla izquierda Que se sienta el estiramiento en tu cuadríceps izquierdo y en tu abdomen Regresa Regresa Nos sentamos bien al centro Piernas a lo ancho de nuestra cadera Y abraza Y abraza tus piernas Lo más abajo que tú puedas Relaja tu cuello Relaja tu espalda Suelta tus piernas Y lentamente vamos subiendo Poco a poco para evitar marearnos Toma una inhalación profunda Exhala 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 Inhala Suelta el aire Una vez más Y exhala Y hemos terminado por hoy Muchas felicidades Muchas gracias por haber visto este video Muy especial a todos los que hacen posible este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!